desde marchena sevilla andalucía hoy nuevo vídeo como cada sábado y hoy un vídeo importante porque vamos a incubar aquí en el canal pues una docena de huevos de pavo ya sé que en otros sitios nos gustaría que dejara en vuestro comentario se los conoce de otras formas diferentes aquí les decimos pavo pero sé que por ejemplo en otras zonas se lo conoce con el nombre de guajolote por eso repito si quieres dejar abajo comentarios de cómo se conoce esta especie en tu país en tu zona pues perfecto y así sabremos un poquito más referente a la incubación pues bueno estuvimos mirando en páginas de anuncios de criadores y vimos uno que estaba relativamente cerca y nos desplazamos hasta la vecina localidad de écija cuando me preguntáis que dónde conseguimos los huevos pues siempre os digo que hay numerosos criadores que se anuncian en diferentes páginas ya sabemos que nos arriesgamos un poco dependiendo del criador con el que muchas veces tropecemos pero en la mayoría de las oportunidades suelen ser buenas personas buenos criadores que te ofrecerán los huevos a precios más o menos asequibles pero sobre todo con la garantía que es lo que nos interesa de que sean huevos fértiles de verdad para que veáis todo el tiempo que se necesita que se echa que hay que buscar que hay que ir que hay que moverse para hacer un solo vídeo hoy os vamos a dejar un relato breve de lo que fue nuestro desplazamiento a la vecina localidad de écija la verdad es que la carretera que va a dirección hacia écija nos pilla prácticamente la otra punta del pueblo porque nosotros vivimos en el lado contrario así que cogimos hacia arriba hacia la otra parte por esta carretera una carretera de varias curvas la cual conocemos aquí con el nombre de carretera de los polletes porque antiguamente tenía una serie de polletes ahí en el lado izquierdo que le dieron su nombre no todo esto que veis a la izquierda ese caminito sendita de chino blanco es un carril bici que están haciendo ahora y que va a quedar muy bien en un futuro ya está haciendo calor en marchena la verdad que bastante ya tenemos por ahí un adelanto de lo que va a ser este próximo verano ya una vez que llegamos a la parte más alta del pueblo esta es la rotonda de salida que si tiras para acá para la derecha va a la lantejuela y si cogemos de frente por aquí vamos directo pues a écija que es nuestro destino por aquí también se va a otras provincias la más cercana córdoba otra de las provincias de andalucía pues aquí ya cambiamos de marcha y nos encaminamos durante varios kilómetros buscando pues esa dirección eran aproximadamente las 8 8 y poco de la mañana porque quedamos alrededor de las nueve en écija hay aproximadamente 40 algo más 40 41 kilómetros de distancia entre estas dos poblaciones y a esta hora de la mañana un domingo y tempranito pues se puede decir que casi casi no nos cruzamos en el trayecto con casi ningún coche fueron muy poquitos los que nos cruzamos mientras íbamos camino a exijar lo que sí podemos decir es que a medida que íbamos avanzando en la carretera pues nos íbamos a encontrar con que había niebla en las zonas bajas de la carretera y en esta en concreto en esta carretera tiene fama porque como haya la más mínima niebla por ahí aquí se multiplica por un montón ya podéis ver en la imagen la niebla que nos íbamos encontrando que se iba haciendo e incluso mucho más espesa a medida que íbamos avanzando en los kilómetros siempre que hablo con vosotros pues nos preguntáis que dónde conseguimos los huevos normalmente los de gallina y los de codorniz los tenemos fácil de encontrar porque en casa entre amistades y familia pues tenemos personas que crían estas dos especies pero siempre buscando el cambiar el renovar el aplicar más información a estos vídeos pues intentamos variar en las especies y mira aquí cerca teníamos huevos de pavo y decidimos acercarnos aunque echáramos la mañana pues a buscar estos huevos que ocurre que no sabemos muchas veces lo que nos podemos encontrar no hay que confiar plenamente en el criador que anuncia que vende o cede como se dice ahora los huevos de diferentes especies decidimos arriesgarnos y bueno merece la pena la experiencia y con tal de que podamos ver aquí en nuestro canal una incubación de huevos de pavo y poder hablar de los parámetros de incubación de esta especie por si algún día te animas y te puede ser de ayuda pues nos pusimos manos a la obra y aquí estamos en la carretera y aquí ya estamos casi llegando a écija ahora un poquito más adelante ahí tienes el cartel nos encontraremos una rotonda donde cogiendo la primera a la izquierda pues nos introducimos en una autovía que ya por ahí cogeremos unas de las salidas para ir directamente para meternos de lleno en la población de exija y más concretamente en la salida que nos lleve al centro comercial veis aquí está la rotonda y ahí a la derecha perdón ahí a la derecha como veis pues nos metemos en busca de la autovía a partir de ahí unos dos o tres kilómetros más van saliendo diferentes entradas y ya digo como habíamos quedado en el centro comercial pues cogiendo la salida que toca pues ya prácticamente entramos en ese centro comercial se echa poco tiempo no hay que correr y como habéis visto en todo este vídeo que estamos grabando la carretera estaba muy pero que muy tranquila veis esta es la incorporación a la autovía y ya estamos casi casi llegando a nuestra cita para para conseguir esos huevos de mago esta es la incorporación como veis y la autovía muy muy tranquila ya una vez que cogemos la salida pues rápidamente después de pasar bajo un puente nos encontramos con esta rotonda y ya cogemos dirección al casco urbano no tenemos que meternos mucho porque el centro comercial está ahí ahí lo veis a la derecha hacemos ahí un stop para que se vea bien donde está situado y ahora ahí en esa rotonda a la derecha entramos en el aparcamiento que es precisamente donde hemos quedado es fija es bastante grande lo que pasa que nosotros hemos ido bastantes veces a écija y más o menos bueno no la conocemos a la perfección pero sí lo justo para defendernos además nosotros cuando tenemos que sacarnos el carnet de conducir nos tenemos que examinar en éxica y por lo tanto cuando estamos dando la práctica con el coche tenemos que venir a éxica a practicar y por eso ya conocemos esta localidad un poquito mejor veis este es el aparcamiento del centro comercial y aquí es donde quedamos creo que fue a las nueve y media esperamos un ratito nos llamaron nos dijeron que venía esta persona en camino y la verdad es que poco después pues ya teníamos en nuestro poder los huevos que nos iban a servir para hacer este vídeo pues aquí están estos son los huevos de pavo estuvimos hablando un buen rato con este hombre un chaval y bueno estuvimos intercambiando impresiones y demás y al final os voy a decir que el precio que tenía puesto en el anuncio era 12 euros una docena prácticamente a un euro el huevo de pavo ya después hablando con él y contándole bueno que hemos tenido que hacer 40 y pocos kilómetros y que íbamos a tener que hacer otros de vuelta pues hablando con él pues nos lo rebajó el precio y nos lo dejó a 10 euros la docena nos dio 25 huevos nosotros sólo íbamos buscando 12 huevos para hacer una incubación para hacer un seguimiento en este vídeo lo que pasa es que la mayoría de las veces amistades compañeros de trabajo o familia cuando vamos a comprar huevos para el canal pues siempre traemos algunos más porque ya aprovechan y nos encargan huevos para que le traigamos también a ellos para hacer sus pruebas sus incubaciones y demás y este fue el caso nosotros nos quedamos con 12 y el resto fue también para un compañero ya quienes hija poco teníamos que hacer ya simplemente dar la vuelta a salir del aparcamiento de este centro comercial y enfilar de nuevo otros 40 y pico kilómetros hacia nuestra localidad hacia marchena ya sé que muchos de vosotros pues no sois partidarios de comprar huevos a criadores no porque muchos no fiáis porque otros tantos a lo mejor habéis tenido malas experiencias personalmente si tengo que probar una incubadora para estar seguro de si funciona o no no compraría huevos porque quiero saber que los huevos sean de la máxima calidad posible y eso sólo podemos estar seguros si los tenemos nosotros nosotros de nuestros animales de gente cercana en la que confiemos en fin unos huevos que creamos que posiblemente vengan con las mayores garantías posibles pero en cambio si queréis criar una especie como este en nuestro caso que queremos criar pavos si compramos una docena o dos docenas imaginaros que son 25 huevos si lo fuéramos a incubar todos pues nos han costado 20 euros con que nos salgan a lo mejor siete u ocho pollitos que nos sirvan después más adelante como pie de cría ya tendremos esta especie para poder sacar nosotros al año siguiente nuestros propios pollitos entonces para esto si merece la pena tanto de pavo como faisán como perdiz o como la especie que estéis pensando en incubar en esta imagen ya estamos saliendo por otra parte evidentemente de écija y ahora buscamos el desvío hacia nuestra localidad como os estaba diciendo aunque la incubación no salga bien pues con que nos salgan algunos ejemplares ya tenemos para comenzar después nosotros aparte y repito con garantías de que ya después nosotros haremos las cosas a nuestra forma vale si no llegara a salir ninguno pues entonces no podemos hacer nada no tendríamos que seguir intentándolo de todas maneras tampoco es un dinero con el cual nos vayamos a arruinar en caso de que nos saliera bien no ya digo que nosotros de estos 25 huevos nos íbamos a quedar con tan solo 12 con tan solo una docena que vamos a ver ahora a continuación en este vídeo qué es lo que pasa con la incubación porque aquí os lo vamos a contar todo ya de vuelta cuando salimos nada más salir de écija pues nos encontramos con una niebla aún mayor fijaros aquí estamos ya unos 7 u 8 kilómetros si tiramos para la derecha nos vamos a fuente y si tiramos para la izquierda nos vamos a la lantejuela dos poblaciones muy cercanas a marchena a unos 20 kilómetros cada una aproximadamente y aprovecho para recordaros que ahí a la derecha hemos dejado la carretera de fuentes de andalucía de donde es nuestro compañero jesús gonzález que también colabora con nosotros en muchos vídeos con su experiencia en el campo y con los animales esta es la entrada de nuevo a marchena y ahí a la derecha vamos buscando de nuevo esta carretera de circunvalación la carretera de los polletes para bajar de nuevo hasta nuestra zona donde vivimos en las otras puntas del pueblo aquí ahora cogemos por para la derecha esta ya es la carretera de los polletes y en poquito tiempo estaremos ya en la zona donde vivimos y en nuestra casa evidentemente donde vamos a comenzar la incubación de una docena de huevos de pavo otras veces cuando hemos incubado esta especie antes de hacer el canal ni nada de esto que llevamos un tiempo haciendo deciros que los pavos son mucho más torpes que los pollitos de gallina en las horas iniciales en los días iniciales son mucho mucho más torpes hay personas que ponen huevos de gallina para que salgan al mismo tiempo los meten una semana más tarde porque la incubación de pavos son 28 días los metemos una semana después para que salgan los pollitos de gallina que son más espabilados más vivos y así los enseñen a comer a beber y a todo eso no porque repito los pollitos de pavos son muy muy torpes ya estamos llegando a casa ya estamos llegando con estos huevos llamaríamos aquí a la persona que nos encargó una docena y nosotros pues vamos a comenzar ya el seguimiento a nuestra docena de huevos de pavo hemos querido meter un poquito de historia de lo que fue el desplazamiento a écija por estos huevos de pavo pero ahora sí ha sido por contaros un poquito más ahora sí vamos de lleno con lo que fue esta incubación que realizamos a los huevos que nos quedamos nosotros que fue una docena estos 12 huevos de pavo todo aquí en este vídeo de principio a fin esta es la selección estos son los 12 huevos claritos limpitos y según nos dijo el criador la persona con la que hablamos y contactamos pues tenía de todos los colores blancos negros pavos de estos grises los tenía todos juntos por lo tanto si sale bien podremos ver pavitos de diferente plumaje no ya digo que aprovechamos también esta incubación para hacer seguimiento de peso y oboscopia durante todos los días que duró la incubación que ya os mostraremos y vamos a comenzar con el proceso de incubación de esta docena de huevos de pavo hemos metido ya los vasos de agua correspondiente estamos en torno a una humedad relativa del 60 65 por ciento y una temperatura de 37 con 8 38 grados centígrados en un principio esperemos que a lo largo de lo que es la incubación durante los 28 días que dura la incubación de huevos de pavo pues no se produzca ninguna cosa rara y podamos ver el nacimiento de algún pequeño pavo de todas maneras para esto hacemos estos seguimientos para ir comentando a medida que van desarrollándose los días si hemos tenido algún problema qué es lo que está pasando en fin haremos otro vídeo a mitad de la incubación aproximadamente a las dos semanas y ya poquito a poco iremos viendo qué es lo que ocurre como siempre un termohigrómetro en el interior para cada vez que vayamos a mirar la incubadora para voltear los huevos echarle un vistazo y estar seguros de que los parámetros no varían de lo que teníamos establecido en el principio vamos a voltearlo unas tres veces al día aproximadamente según el tiempo nos lo vaya permitiendo y poco más hemos hablado de la temperatura del número de volteo de la humedad relativa vamos a ver si con estos parámetros conseguimos un buen resultado más o menos a mitad de la incubación no pudimos aguantarnos y decidimos hacer una voz copia a algunos de los huevos para ver cómo iba si había formación o no estaba copia creo que era del día del día 13 de incubación 13 14 y 15 3 hubo copia os voy a enseñar para que las veáis está ya un poquito más oscura del día 14 no son del mismo huevo son de tres huevos diferentes la que os voy a mostrar no os muestro más para que no hagáis cálculos y sepáis qué porcentaje de nacimientos vamos a tener al final del vídeo no pero bromas aparte había formación en varios huevos en bastantes huevos de la docena y por menos eso nos daba un alivio del continuar con la incubación no porque decidimos hacérsela para eso porque si los huevos hubieran estado bueno hubieran estado claros todos para que continuar no para que seguir con la incubación y lo que es peor para que seguir grabando si después realmente no nos iban a servir las imágenes para nada simplemente para lamentar pues continuando con la incubación de esta docena de huevos de pavo estamos ya en la recta final de de este periodo no ya sabéis que son aproximadamente unos 28 días puede que más puede que alguno menos dependiendo de la temperatura a la que estemos incubando los huevos y te cuento rápidamente durante todo este tiempo hemos estado jugando con la humedad relativa porque ha sido cambiante la verdad hemos tenido cambios de tiempo de pasar a un calor casi veraniego a tener días de bastante frío otra vez por lo tanto la humedad relativa ya digo ha ido cambiando y hemos estado pendientes a esos cambios como siempre decimos con un termohigrómetro en el interior fijaros ahora mismo lo he dejado fuera para que veáis la temperatura y la humedad relativa que tenemos ahora mismo tenemos pues 33 grados centígrados y un 36 por ciento de humedad relativa en el exterior estamos ya con temperatura casi veraniega y eso que estamos bueno no comenzando el día pero si es temprano todavía no no para que tengamos ya 33 grados es lo que nos queda por delante la humedad la humedad relativa hemos estado incubando en torno al 60 por ciento y ahora mismo pues con la puerta abierta evidentemente se habrá escapado rápido pero estamos incubando a un 65 un poquito más en estos últimos días de incubación los hemos puesto ya en la bandeja le hemos puesto papel para que no sea el suelo tan resbaladizo de esa bandeja de plástico y ya en esta etapa final pues vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a ver si tenemos suerte con la incubación de esta docena de huevos de pavo y fijaros qué bonito ahí tenemos ahí podéis ver los primeros nacimientos hemos abierto la puerta hemos cogido y hemos sacado las cáscaras las dos primeras cáscaras de estos pollitos este del centro de la pantalla pues tiene poco tiempo de nacido el tiempo de secarse pero todavía está débil porque no hace ni por ponerse de pie aquel ya del fondo parece que está un poquito más fuerte y hemos cambiado la disposición de los vasos de agua porque no nos fiábamos de ya el que está allí al fondo está más fuerte y ha salido de la bandeja imaginamos que le ha costado mucho trabajo porque tampoco está fuerte del todo pero por miedo a que a lo mejor se acercará allí al fondo y cayera en uno de los vasos de agua el del centro o el de la esquina de la bandeja y para evitar esto pues lo hemos puesto en el lateral o puesto donde está la bandeja para para evitar eso no es difícil porque tenemos que comentaros que estos pollitos son más torpes que a lo que estamos acostumbrados en el caso de las codornices y los pollitos de gallina las codornices en cuanto tienen media hora ya andando son muy vivas y y muy rápidas los de gallina pues un poquito más pero los de pavo son unos pollitos más torpes son tardan más en caminar bien en que se le vea un movimiento ya más fuerte y también son más torpes a la hora de encontrar la comida y el agua muchas personas cuando crían pavo o guajolotes como se los conoce en otras regiones suelen criar pollitos de gallina a la vez meten los pollitos de gallina una semana más tarde para que nazcan con el mismo tiempo pero los meten porque como son más vivos más espabilados como decimos por aquí pues aprendan de ellos a comer a beber y a moverse por las criadoras es algo que se suele hacer aquí estamos de nuevo y nueva alegría fijaros los primeros dos han sido claritos y los otros dos fijaros el del fondo parece que un poquito gris y este totalmente oscuro menos la pinta que tiene así bajo el pico en la parte frontal del cuello son cuatro vamos a seguir sacándolo hay alguno que otro ya ha picado también por ahí comentaros que están saliendo un pelín antes en el día 27 debido repito a que hemos estado incubando con 38 grados de temperatura los pavos se pueden incubar perfectamente con 37 con 237 y medio quizás un poquito más bajo que lo habitualmente hacemos con gallina y codorniz vale pero nosotros hemos seguido manteniendo 38 grados de temperatura y con 27 días han comenzado a nacer a medida que estemos por aquí seguiremos dándole de vez en cuando una vuelta a nuestra incubadora seguiremos pendiente a la humedad relativa que está en torno al 65 por ciento más o menos y la temperatura pues igual 38 grados centígrados entre 37 y medio creo que estaba y 38 vale esos son los parámetros que estamos aplicando a la incubación de esta docena de huevos de pavo pues ahora hemos tardado más tiempo en abrir la incubadora lástima que no dispongamos de del tiempo necesario para hacer un seguimiento total a esta incubación porque claro aquí en el vídeo veis los cortes unos detrás de otros las tomas unas detrás de otras pero está pasando tiempo y fijaros ahora pues por descarte contando los huevos que quedan todavía en la bandeja que quedan 48 pollitos han salido esta vez una tirada más creo que han sido cuatro los que han nacido ya del tirón quedan todavía como veis en la bandeja cuatro huevos hay tres que ni señales y uno que está picado vamos a ver vamos a esperar más a ver qué ocurre con ese último huevo picado de momento está la cosa muy bien vamos 8 pollitos ya estamos en el día 28 de la incubación y mucho me temo de que si sale saldrá ese y poco más no comentaros que ya como veis se salen de la bandeja estoy intentando mantener los pollitos dentro para que quede esta estampa bonita de todos los pollitos en el interior está complicado que alguno de ellos pueda caer en un vaso de agua pero fijaros aquel de la esquina a la izquierda que está al lado del vaso de agua son pequeños los vasos pero no me fío no vaya a ser que por cualquier motivo voy a darle un par de horas o tres y ya los paso a la criadora esperaremos a este que queda por nacer si nace bien irán todos ya a la criadora si no ocurra lo que ocurra pues pues algo habrá que hacer vale esperamos y ya con ganas de pasarlos a la criadora y sacarlos de aquí de la incubadora y aquí están toda la familia al completo hemos tenido que ayudar al último pollito porque se estaba demorando bastante ya están más repuestos porque la verdad es que le hemos dado ese margen hemos limpiado un poquito por encima porque ya evidentemente de tanto tiempo había mucha suciedad le hemos pasado un paño rápido para que sigan manteniéndose ahí normalmente nosotros a medida que hubieran ido naciendo lo hubiéramos pasado a la criadora pero repito hemos querido esperar a esta imagen con todos los palitos dentro o guajolotes y ya pues eso vamos a pasarlo a la criadora vamos a quitarlos de aquí y esos tres huevos son los que se han quedado sin hacer no están rotos ni nada no están picados quiero decir ni nada pero nos damos por satisfechos con esta incubación atropellada porque en cuestión de tiempo la verdad es que lo hemos tenido difícil para hacer un seguimiento lo más fiel posible donde hubiéramos podido asistir que hubiera sido lo suyo a nacimientos a medida que iban avanzando en la rotura del cascarón y demás pero bueno simplemente hemos querido por lo menos ya que empezamos la incubación dar constancia de este resultado y de la incubación de esta especie que en nuestro canal todavía no lo habíamos hecho la incubación de huevos de pavo de todas maneras tenemos facilidad ahora entre comillas aquí en marchena de conseguir estos huevos porque hemos conseguido contactar con una persona que tiene y vende los huevos aquí en marchena e incluso más barato de lo que nos ha costado esta docena en la vecina localidad y eso va a hacer que posiblemente no sea la última vez que incubemos huevos de pavo o guajolotes para las diferentes experiencias de incubación pruebas a incubadoras y demás que vamos a seguir realizando en los diferentes canales que tenemos aquí y aquí los tenéis con su bombilla para que les dé calor ya están aquí metidos los nueve a la espera de que vengan a por ellos para ya tenerlos en un lugar más en condiciones y que puedan comenzar su crecimiento vamos a ver si este amigo este compañero que se los va a llevar pues de vez en cuando nos manda vídeos de su evolución a lo largo del tiempo para que los podamos seguir también para que los podamos ver aquí en nuestro canal esta bombilla es incandescente de las que se suele usar para incubadoras y no son las recomendadas evidentemente para las criadoras lo hacemos para salir al paso para que tengan calorcillo ya estén fuera de la incubadora y que mientras que vienen por ellos y demás pues estén los animalitos aquí mejor que en el interior a oscuras como veis pues ahí tenemos un bebedero de los típicos de canario un poco más grande tiene que estar retirado de la fuente de calor porque si cae sobre ella pues puede derretirse o prender fuego o cualquier cosa sabe cualquiera sabe lo que puede pasar y fijaros una tapadera de un bote no tengo pienso aquí de iniciación y le he echado pan rallado vale para que vayan picoteando y vayan calmando ese hambre inicial repito mientras vienen por ellos como veis son algo más torpecillos que que las gallinas que la codorniz por supuesto son bastante más grandes evidentemente y si se crían en condiciones y sin problemas de enfermedades o cosas raras que no le falte el alimento y demás ya mismo estarán enormes fijaros ese pavito negro como ya está picoteando ahí en la tapadera y bien espero que esto como siempre decimos os pueda servir de experiencia si algún día decidís poneros a incubar esta especie es una especie está el pavo que ya sabéis es de gran tamaño que da muchas satisfacciones y que como podéis comprobar se saca perfectamente en incubadora casera con unos parámetros prácticamente iguales que los de las gallinas con la codorniz varían muy poco estas especies quizás nosotros un poquito más de humedad en los últimos días por eso de que es una dureza mayor la que tiene el huevo la cáscara ser más grande pero que con los mismos parámetros que incubamos los huevos de gallina también podemos obtener buenos resultados también por supuesto teniendo en cuenta la calidad del huevo algo que se nos escapa en este caso ya que son huevos comprados a diferentes criadores espero que este vídeo te haya servido de ayuda y sobre todo en un futuro que te pueda seguir sirviendo si te anima a incubar huevos de esta especie por eso por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y ¡Gracias! ¡Gracias!